Tu oportunidad Puedo seguirte en esta noche tan fría Porque al pasar los años mi amor se caía por ti Aunque quieras hablar, cada palabra duele en este momento Tengo que convencerme de que no te quiero, pero sí Pero sí Puedes romper mi corazón, puedes sanarlo, tómalo Debo seguir mi rumbo hoy Quiero abrazarte cuando se supone que ya no debo hacerlo Estoy con alguien más atrapado En mi mente estás ahí, sé que ya no puedo ir Siempre voy a volver a ti Siempre voy a volver a ti Siempre voy a volver a ti Nunca lo entendí, recordé y miré lo que tú y yo hablamos Odiaba sobreactuar en cada palabra, si no soy yo Nunca me escopí, hay algo pendiente que nos debemos Y la verdad es que todo pudo haber sido mucho mejor Puedes romper mi corazón, puedes sanarlo, tómalo Debo seguir mi rumbo hoy Quiero abrazarte cuando se supone que ya no debo hacerlo Estoy con alguien más atrapado En mi mente estás ahí, sé que ya no puedo ir Siempre voy a volver a ti Siempre voy a volver a ti Volveré, volveré a ti Sé que ya no puedo ir Siempre voy a volver a ti Siempre voy a volver a ti Puedes romper mi corazón, puedes romper mi corazón Puedes sanarlo, tómalo Debo seguir mi rumbo hoy Siempre voy a volver a ti Te pienso y vuelvo a enloquecer Es algo que me haces hacer Podría dejarte para que Siempre voy a volver a ti Quiero abrazarte cuando se supone que ya no debo hacerlo Estoy con alguien más atrapado En mi mente estás ahí, sé que ya no puedo ir Siempre voy a volver a ti Volveré a ti Volveré a ti Siempre voy a volver a ti Volveré a ti Volveré a ti Siempre voy a volver a ti